A partir de este lunes 15 de marzo, el estado de San Luis Potosí cambió su semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 a color amarillo, luego de cuatro semanas de permanecer en naranja. Con ello, las autoridades sanitarias a nivel estatal establecieron nuevas disposiciones sanitarias que los establecimientos deben acatar con el objetivo de evitar contagios de esta enfermedad. Entre ellas, se mencionan las medidas generales, que son protección a población vulnerable, evitar aglomeraciones en interior y exterior, aplicación estricta de protocolos y la suspensión de áreas infantiles y recreativas. En cuanto a los hoteles y servicios de hospedaje, se amplía el aforo hasta un 70%, para restaurantes, cafeterías y servicios de alimentos, con un aforo del 50%, con un cierre a las 24 horas. Supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, se amplía el cierre a las 22 horas, permitiendo la entrada solo a una persona por familia, protección a la población vulnerable y con un aforo del 50%. Para plazas comerciales, centros, comercios en general y agencias de vehículos, aperturarán de lunes a domingo, con un cierre a las 22 horas, con un aforo al 50%, con protección a población vulnerable. Club deportivos, gimnasios y albercas, con una apertura de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, con un aforo del 50%. Canchas deportivas, se va a inhabilitar el 50% del total del establecimiento, solo estarán los jugadores, no gradas ni venta de alimentos, mientras que para deportes profesionales, será un aforo al 25%, con protección a población vulnerable. En centros religiosos, el cierre será a las 20 horas, de lunes a domingo, con protección a población vulnerable, con un aforo del 50%. Peluquerías, estéticas y barberías, con una apertura de lunes a domingo, con un cierre a las 22 horas, con un aforo al 50%. Spas y centros de mensaje, se podrá abrir de lunes a domingo, con un cierre a las 10 de la noche, con un aforo del 50%, solo con cita y sin acompañantes. Mientras que para parques, el horario será de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solo actividad física individual, permaneciendo cerrado los días lunes, con un aforo al 50%. Cines, teatros y museos, contarán con un cierre a las 10 de la noche, con un aforo del 50%, con protección a población vulnerable. Parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos, cierre a las 18 horas, protección a población vulnerable, con un aforo al 50%, cerrando los días lunes. Jardines de eventos, con un cierre a las 24 horas, con un aforo al 50%, mientras que salones de fiestas y eventos, con un aforo al 50% de la capacidad o hasta 300 personas, con un cierre a la medianoche. También se permitirá la apertura de centros nocturnos, bares, casinos y cabarets, con un aforo al 40% y con un cierre a las 24 horas. Para eventos de concentración masiva y o cualquier espectáculo, con un aforo del 25% de la capacidad del espacio con protección a población vulnerable. Finalmente, las actividades que quedan suspendidas son las plazas públicas, así como las actividades educativas presenciales. Con imágenes de Humberto Alonso, Germain Santos, Noticieros Canal 7.